Esta nueva corona, diseñada y fabricada por Joyería Caribe, ha sido el esfuerzo conjunto de más de 20 expertos y más de 300 horas de empeño y dedicación para lograr una pieza majestuosa que inspira elegancia y sofisticación, acorde a la tradición e importancia del Concurso Nacional de Belleza. La nueva corona conserva en el centro los tradicionales leones levantados a lado y lado de la cruz, propias del escudo tradicional de Cartagena, emblema de la corona por décadas, rodeados de ramas de laurel como símbolo de la victoria y el poder adquiridos por la nueva soberana de la belleza en Colombia. La flora colombiana se encuentra representada en las hojas de Victoria Regia, planta nativa de las aguas de la Cuenca del Amazonas, las cuales en la corona surgen en los costados hacia la parte superior. El oleaje de las aguas de los océanos que bañan las costas de nuestro país fluye del centro hacia afuera, agregando estilo y armonía. En homenaje a la conmemoración de los 40 años de nuestro premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, se encuentran plasmadas en la corona decenas de las mariposas amarillas mencionadas por el escritor en su más importante obra literaria, Cien Años de Soledad. Por último y encanalando esta hermosa corona, posee en el centro una bella esmeralda colombiana conocida como la Reina de las Gemas y símbolo de amor y esperanza. ¡Gracias!